¿Qué significa la Facultad de la Facultad de la Universidad? Significa que altos ejecutivos, empresarios y fundadores de las más importantes empresas y organizaciones de Chile y del extranjero serán parte del día a día de la experiencia de nuestro saludo. Y también vendrán a compartir durante la sala de clase o en conferencias y charlas cuál ha sido la experiencia de ellos en lo que es administrar y gestionar una empresa. Todos nuestros alumnos del pregrado de Ingeniería Comercial podrán trabajar durante un año en dos empresas, lo cual es una práctica inédita y que no existe y no tiene parecido en ninguna otra institución del sistema de educación superior chileno. Por otro lado, también nuestros alumnos de MBA podrán desarrollar proyectos al interior de una empresa, en los cuales podrán plantear soluciones que podrían perfeccionar lo que ya las empresas realizan. El otro tema relevante es considerar que mucho del conocimiento que hoy día se enseña en las universidades, tanto en MBA como en carrera, provino de las empresas, especialmente de las grandes empresas en el pasado. Todo esto creemos que nos hace distintos y creemos que finalmente hace que nuestros egresados, más allá del programa que cursan en la facultad, sean profesionales del futuro, más capacitados, más íntegros y con las aptitudes que hoy día el mundo de los negocios necesita. Gracias por ver el video.